Ama Audiolibros presenta Oraciones del Cristianismo DULZURA DE LOS ÁNGELES Dulzura de los ángeles, alegría de los afligidos, abogada de los cristianos, Virgen Madre del Señor, protégeme y sálvame de los sufrimientos eternos. María, purísimo incensario de oro, que ha contenido a la Trinidad excelsa, en ti se ha complacido el Padre, ha habidado el Hijo y el Espíritu Santo, que cubriéndote con su sombra, Virgen, te ha hecho Madre de Dios. Nosotros nos alegramos en ti, Teotokos. Tú eres nuestra defensa ante Dios. Extiende tu mano invencible y aplasta a nuestros enemigos. Manda a tus siervos al socorro del cielo. Manda a tus siervos al océano.